Agarre, 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 vamos ahí, a ver si con eso los ecuatorianos se animan, ¿dónde están los ecuatorianos? Vamos a la pista, agarre, agarre parejita, vamos a ver A ver dónde andamos los ecuatorianos Venga, venga, no se creen ahí, no seas tímido, no seas tímida, avance a la pista Venga, venga, no seas tímida, avance a la pista Venga, 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 venga Súmese, súmese. Súmese, súmese. ¡Vamos a la pista! ¿Dónde está mi pana Manuel? Que se vino desde Villápolis a dar la sorpresa de la noche. Muy bien. La gente de Nueva York. ¿Dónde está la gente de Nueva York? ¡Una cuna de Nueva York! ¡Y que viva la venida! ¡Viva la venida! ¡El Señor! ¡Una cuna de Nueva York! ¡Te iba a la igreja! ¡Esc trapbestos enteriores! ¡Es solo hoy y el Congreso en la Energía! ¡Eu, a la gente de Nueva York! ¡Ooh! ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Greso! ¡Venga! ¡Aire! ¡Gose! ¡Tibulte a vida! ¡Greso! ¡Venga! ¡Greso! ¡Greso! ¡Gro! 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 ¡Vamos ahí, comiendo la cinturita! ¡Como anoche, Néstor! Así como baila, trabaja. Y así como baila, también es ahí las naves. En la cama, en la cocina ¿Verdad? ¿Sí o no? Si bailan, huele un bonito Y se mueve, así se mueve En la cocina, eso Pero si bailan Hasta en Teresa, a la cara ¡Ah, no le pasa! ¡Esclaro el infierno! ¡Esclaro el infierno! Porque debo darse la paz Porque debo darse la paz ¡Esclaro el cielo del mundo! ¡A la cocina, eso ¡Esclaro el cielo del mundo! ¡Esclaro el infierno!